Buenas tardes mamas, ¿cómo te levantaste desde el día de hoy con unos ojitos llorositos? No te sientes bien mi amor, pero feliz, ¿verdad? ¿Cómo mi vida? ¿Estás tirando? ¿Alguien no es una persona de la mañana? Vamos solo para arriba, nunca para abajo, siempre para frente, nunca para atrás Si tú te quedas donde estás, estás en tu comfort zone, bueno, pero aquí nosotros nos vamos recio al 100 y nos vamos al millón Esto Aquí estamos con Willy Pon el audio, yo quiero escuchar más audios, quiero motivarme ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Uh oh Uh oh Uh oh Uh oh Uh oh Uh oh Say hi It's me Hey worry Hi What's up? Hello Hello We are using the Philly's channel. And I'm carrying Kylo Reynolds. As you know, he's our new dog. And... That's our old dog over there Luna. formally That's just running around querido Over here Up Say hi Tyler. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Quieres un trozo? ¿Quieres esto? ¿Esto es lo que quieres? ¿Esto es lo que quieres? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Quieres un trozo? ¿Quieres un trozo? ¿Qué? Vamos a ver pues A ver A ver No, espérate Espérate A ver A San Juan Ropista Y aquí estamos con Los parientes Está muy lleno Está muy lleno Y Willy ¿Cómo estás el héroe? Y Willy tiene hambre Y se enoja Jajaja Mírala, mírala Mírala Mírala, mírala Mírala, mírala Apraza el ratito Aventando madres Acá está la cámara Willy No Yo estoy mirando allá En mi viejo San Juan Cuando el héroe ¡Hapy birthday To you! Happy birthday To you! Happy birthday Happy birthday Dear Maria Happy birthday to you ¡Gracias! 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 We are here at San Juan Bautista It's going home It is beautiful here There's a lot of people I think they're They're doing a ¿Cómo se llama? I don't know what they're doing actually What's up with that hair A hair A hair A hair A hair A hair ... Y ya está listo ¿Tú estás listo? Este es el sartén ¿Está listo? ¿Está listo? ¿No? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? ¡Está listo un montón! Es bastante hambre hoy. ¿No? ¿No? ¿Vale a ir a las las almiradas? Sí, hay algo muy rico de las almiradas. I don't know what it's called. What's it called? I don't know. I don't remember. It's been a while. But where is it at? Here. Where are we at? San Juan. Estamos en San Juan Bautista. Pero sigue nos dice. Oye, la música? ¿Dónde viene? No sabemos, pero se escucha bien bonito. Nos vemos toda la comida. And then the meeting was even better. No le tomamos. We found out about new things we didn't know about. The nutrition and the tablets that we drink. And more vitamins and how they work. So we went to a meeting for vitamins and all that. I forgot to take video. But that's where we came from and then it was in Salinas. So we came back on the way and we stopped by here to eat. It's actually Will's parents' first time they've ever been here. Is it your first time? Yeah, my first time. What do you have there? Is that a colt thing? Is it yours? Ha ha ha. Ha 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 ha. Heuh. Heuh. Beuh. Okay. Mm- удaw Lamar 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 Lamar. So chill catwalk Here she is. Oh, an OFF- ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? Someone was drinking. Gracias. a walking pantry oh are you included oh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hello? Excuse you. Gracias. 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 Gracias.